El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 6, 24 al 35. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse, y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en Aquel que Él ha enviado. Le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios les da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El Evangelio del Señor. Querida congregación, yo me acuerdo cuando era chico, una de mis primeras responsabilidades con la familia era que yo era el encargado de ir a comprar el pan. Y tenía que levantarme muy temprano. La panadería la abrían a las seis de la mañana. Y en mi país, en el Perú, nos gusta comer el pan fresco. Así que yo iba a la panadería a las seis de la mañana. Luego tenía que regresar otra vez a las cuatro de la tarde para tomar nuestro lonchecito de familia. Es un tiempo que todas las familias ahí en el Perú toman té, café, chocolate y pan. A las seis de la tarde o cinco de la tarde. Y una cosa que siempre encontré era que era importante el pan. El pan era un alimento básico, es un alimento básico, pero al mismo tiempo nosotros nos reuníamos como familia alrededor de la mesa y compartíamos el pan. Y eso es exactamente lo que Jesús también nos ha dado. Nos ha dado el sacramento de la comunión, donde siempre tenemos pan sobre el altar cada domingo y todos nos acercamos y recibimos el cuerpo de nuestro Señor, su verdadera presencia para alimentarnos espiritualmente. Así como nos alimentamos físicamente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Jesús dice, ustedes necesitan el pan de la vida eterna. Y en este mundo en que vivimos rodeados día a día con tantas ansiedades, tantos problemas, tantos problemas de salud, la pandemia, problemas económicos, guerras y enfermedades alrededor del mundo, conflictos, divisiones, niños abandonados, mujeres maltratadas. En fin, una larga lista de calamidades que podemos ver a diario en los noticieros de todas partes del mundo. Pero en este mundo, hambriento de justicia, hambriento de paz, hambriento de verdad, Cristo viene a nosotros y nos dice, yo soy el pan que Dios les da y ha bajado del cielo para dar vida al mundo. Y esa es la promesa que tenemos, que Dios nos quiere alimentar a diario en este viaje. Este viaje que es duro, este viaje que es difícil, pero es un viaje en el cual no estamos solos, porque la provisión de Dios está siempre con nosotros. Yo los invito a recibir el pan de vida y recordar que si van a Jesús, nunca tendrán hambre espiritual ni tendrán sed espiritual, porque Él siempre estará saciando su hambre y su sed. Dios, te agradecemos porque tú calmas nuestra hambre y nuestra sed con tu provisión, con tu pan vivo que es tu Hijo Jesucristo. Bendícenos e ilumínanos para que nunca nos olvidemos de Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que tengan una bendecida semana.